El primero en llegar fue el exsenador Enrique Jackson, quien forma parte del equipo tricolor. Sobre la calle una gran cantidad de personas apostadas en las afueras de las sedes del debate. El primero en llegar fue el candidato de la alianza PT-PRD y Convergencia Dante de Dado Ranauro, quien habló así para los medios. Posteriormente llega Miguel Ángel Llunes Linares, quien fue recibido de esta manera. ¡Posterior! 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 Posteriormente una persona que se identificó como representante de un despacho de abogados, le entregó copia de la demanda en su contra interpuesta en Miami por el asesor político Juan José Rendón. Luis Ángel Martínez. ¿Puedo ver una copia? Muchas gracias. Es una copia de la demanda que se le interpuso al señor en Miami, a la cual no ha contestado, y por eso se la traigo para que la conteste. ¿Aquí está la copia? ¿Aquí está la copia? ¿Puedo ver una copia? ¿Puedo ver una copia? ¿Puedo ver una copia? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver una copia? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver una copia? ¿Esta es la copia? Finalmente quien llegó fue Javier Duarte Dochoa, candidato del PRI. Bueno, yo soy un discurso de la legalidad, del derecho, del público ciudadano, como público, pero el presidente voluntario de la capitalidad social. El objeto, lo que la autoridad siempre define, en este caso es responsabilidad del Instituto Electoral de Aracusano el poder organizar conforme a derecho este debate. Por cierto, y vale la pena poderlo subrayar, ya que nadie lo ha dicho, el primer debate de los candidatos al gobierno de los Estados que existe en la historia de la capitalidad. En la sala de prensa, los preparativos continuaban para dar inicio a lo que sería el único debate organizado por el IEP, moderado por la periodista Araceli Báizabal. Creo que es el objetivo de todos nosotros. Entonces, ustedes me indican si ya concluyeron con sus placas para que los compañeros de la revolución también puedan arrancar y la compañera Araceli Báizabal pueda dar inicio al debate. Señor, les suplico su comprensión y su participación de manera ordenada para que podamos avanzar en este ejercicio de nunca. Muchas gracias y esperemos que todos sepamos a asumir la responsabilidad de nosotros. Gracias. 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 Gracias.